hola amigas buenas noches buenos días que las amigas más de consumo este miren yo les di un vídeo les pase un vídeo ustedes hace poco acerca de una guerra que está ya este ya es como le puedo decir está en pleno apogeo e ustedes saben putin quiere ser como eran en los antes de los años 80 él quiere ser otra vez quiere ser no rusia sino la unión soviética otra vez y se quieren meter a diferentes este países del este de europa empezando por el más cerquita que ucrania después crimea y así sucesivamente irse de militarmente a colita y irse así otra vez como que él es el mero mero y él puede hacer lo que le da la gana esta unión soviética este bloque fue cayó en los 1980 y pico esto fue la era de la perestroika y cuando estaba no me acuerdo el presidente de los eeuu pero sí creo que me acuerdo este presidente el presidente allá de rusia o el primer ministro no sé que tenía un mapita en su cabeza este ay no se me olvidó bueno él este borracho barbacho este bueno que él dio su brazo a torcer y así se vino todo o sea la unión soviética se pudo dividir y todo esto yo no sé yo no voy a decir esto yo soy aquí una una loca hablando lo que te digan yo puse un vídeo ahí diciéndoles claramente porque yo soy yo yo mi función aquí mi canal es predecir verdad no es análisis políticos no es este decir no es saber geográficamente donde cada país está ubicada sino predecirlo predecir o ver o sea yo veo a través de los sueños y dárselo a ustedes esto la información y bueno entonces yo ve yo vi y yo veo yo sigo viendo que este señor putin este señor putin este señor entre comillas porque no es un señor él es un animal él quiere hacer cosas ya hace 69 años ya va a cumplir 70 años en octubre 7 quieren o visualizar en su mente que sus últimos años van a ser como eran cuando él era un bebé cuando era un niño quiere retroceder la historia retrocederla y quiere este hacer este lo que él vivió entiende entonces aquí venimos con una cuestión de que este él pide también a cambio de de él dejar estos intereses estas visiones que él tiene porque estas son algo visiones personales de él pide algo yo no sé si es dinero si es petróleo si es tecnología no sé cuáles son las condiciones pide unas condiciones a las cuales no se les puede dar a él no ni que fueran comunistas ni con uno comunista él no tiene por qué pedir absolutamente nada pero como les dije él está entrando en la etapa de los 70 años él no le importa absolutamente nada porque él tiene dos mujeres es siempre quiso tener un niño hombre no lo tuvo entonces no muere a él ni funefa si esta mujer le pasa algo en el futuro él no le importa él no le importa él no es lo que la gente se cree él es un tipo muy calculador muy macabro si tú no le rindes pleites y a él si tú no está ahí diciendo putin tú eres chévere tú eres bueno tú serás a ser asado él él se pone como un león furiosísimo y no por eso que viene todo esto sino que él él no le interesa a la demás gente el interés el interés de él es el mismo entonces ahí viene lo que se viene ahí viene algo grande él es un signo libra supuestamente los libras son balanceados pero yo conozco muy bien el signo libra yo he convivido con signos libra tanto de la parte mujer como de la parte hombre la parte mujer es una persona muy celosa y muy territorial imagínense el hombre el hombre no es que es peor el hombre es muy tranquilo los hombres libras son muy tranquilos muy pensantes muy matemáticos pero muy enojones cuando ellos dicen esto yo quiero esto así y tú le llevas la contraria ellos no les gusta absolutamente no le gusta y así tú le digas tú eres baby boy o ellos se sienten alegres felices te dan besos y abrazos pero ellos no dejan de tener un sentimiento hacia donde ellos van o sea ellos no dejan de seguir una línea la línea que ellos quieren seguir por la línea que tú quieres seguir o tú quieres hacerle seguir a esa persona con besos y abrazos te los acepta los besos y abrazos pero quiere decir que él va a hacer lo que tú digas son bien este signo libra no hay ningún libra no hay ninguna balanza no es lo que a ellos más le pesa lo que a ellos más le pesa ellos lo desecha y ellos se quedan con lo que les conviene señores el signo libra no es malo hacer como que es muy difícil de entender muy difícil entender tanto en matrimonios como líderes como lo que tú quieras porque ellos siempre quieren al final del día pero es la razón y esto es lo que está pasando con este señor este señor no va a dejar no va a dejar de hacer lo que le dé la gana y él va a empezar a jugar con rusia con el arma de rusia como que si él estuviera un juego de niño porque aparte de eso usted no sabe pero potín tiene algo mental algo en su mente él no es normal él es un anormal y no es que necesariamente tener que ser un psicópata pero él no vivió su infancia como debía ser entonces cree que todo esto es un jueguito que todo esto aquí es un jueguito entonces él va a empezar a jugar como que si estuviera jugando este ajedrez como que se estuviera jugando monopolio como que se estuviera jugando un juego de mesa pero un juego de vidas y él va a empezar con este juego putin putin no es lo que muchos creen ahí que es un no putin ha vivido y vivirá en fantasías en una fantasía lógicamente que él ha sido estudiado ha reído y todo pero eso no quiere decir que él sea un hombre consciente de lo que está haciendo él no le importa jugar con la vida tuya la vida mía la vida de el amigo la vida del enemigo la vida de los hijos y hija lo que se y el va con vez comenzar algo tal vez tú no lo creas pero ya lo comenzó porque él ahora mismo se está creyendo en su mente que él es el hitler de los milenios así pues ahora sólo quiero